Hola, ¿qué tal? Soy el Mocho Frías, quiero entrar a la casa porque tengo un objetivo, tengo un propósito en la casa, quiero seguir creciendo con mi negocio, no, 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 es mi... El chavo responde como si le estuvieran preguntando de verdad. ¿Por qué hablan tan bajito? ¿Qué más me queda esa piba? ¿Qué onda? Este es mi casting para Gran House Tucumán, así que... Bueno, les juro que había escuchado algo, como son las 4 de la mañana y estoy... ¿Qué tal amigos? Soy Omar Díaz, ¿por qué querés entrar a la Gran House Tucumán? Primero, que me gusta, soy un fiel seguidor del programa. El programa, amigos, es primera vez que se va a hacer algo así, soy fiel seguidor del programa, re estiroso. Está muy bueno el proyecto que están haciendo ahora, que es acá en Tucumán, así que bueno, vamos a aprovechar la oportunidad. Hola a todos, me llamo Abril Portal, quiero entrar a la Gran House Tucumán para hacerme conocida, trabajar en redes sociales porque siempre ha sido mi sueño. ¿Podés trabajar en redes sociales sin ser conocida y pegarte de esa forma? Hice el casting a mi hermano, Argentina, pero no sirvió, así que bueno, ahora vamos con esta oportunidad. Me llamo Abril, tengo 19 años, soy de la provincia de Salta. ¿Sabes qué? El juego básicamente, no sé, creo que debería llevarme bien con todos, pero a la vez no, creo que tener cuidado. Yo, pues, cuando yo voy a mostrar algo que se va a hacer, es porque se va a hacer porque tengo un presentimiento. Hola, mi nombre es Marianela Correa, tengo 18 años, soy de la localidad de Ranchillos. Me gustaría entrar porque sé que puedo darle un poco de contenido a la casa. Me gustaría también poder entrar a jugar y tener nuevas experiencias y conocer a nuevas personas. Hola, mi nombre es Marianela Correa. Amigo, ni yo duré menos en la cama, boludo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila y este es mi casting para la Grand House Tucumán. Tengo 20 años, cumplo los 21 de febrero y bueno, respondo las preguntas y les cuento un poquito más de mí. Es la que baila y tira el mote de Tucumán, boludo, es Lucía. Lucía de Tucumán que baila y... pero esta baila y tira el mote. Ay, amigo, qué gracioso todo, boludo. Bueno, esta la bancamos porque bailo en tu videoclip. Yo quiero entrar porque me siento que es una oportunidad viola, acertada. Y otra que siento que me haría más reconocida entrando. Amigo, esto, o sea, esto ya sea para gran hermano, gran jao, gran pingo, gran concha, lo que sea. Amigo, cuando graben un casting o graben algo, traten de buscar un lugar donde no haya ruido, donde pueda que su voz se escuche bien, se lo vea bien. Acá no, no se escuchen y senten un pingo. Hola, mi nombre es Yamila Arias, tengo 22 años, soy de las Ternitas y este es mi casting para granja. Ve con música de fondo, amigo. Me gustaría ingresar a la casa porque me gustaría empezar a trabajar desde las redes sociales y estoy en su gran medio de discusión. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramiro, tengo 18 años y soy de Tucumán, actualmente estoy acá en la provincia de Buenos Aires. Y nada, vengo a hacer el casting para poder tener suerte e ingresar a Grand House Tucumán. Hola, mi nombre es Nanceluz García, tengo 18 años. Este es mi primer casting para la Grand House de Tucumán. Like y revoco la página. No, amigos, se pasan una mierda. Hola, mi nombre es Tomás Juárez, tengo 21 años, aunque no parezca, parezco uno de 80. Che, el viejito. ¿Por qué quiero entrar a Grand House Tucumán? Ay, no me podía eso. No, no, no. Hola, sí, buen día. Mi nombre es Álvaro. No, no, no. Soy de Cali. Aguadulce. Me gustaría entrar en la casa para... No, no, no. Hola, soy Camila Stalomo y me quiero escribir en el casting de Grand House. Tengo 37 años, tengo 6 hijos. Sí. Soy pisada. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ramón Pachi, tengo 44 años. Me gustaría entrar a la gran casa de Grand House Tucumán. Eh, House. Soy la famosa madrina de acá, así que me gustaría estar ahí. Nunca me noté en ningún casting, así que primera vez. ¡Ali! No, no, no. ¿Qué tal? Soy Andrea Díaz, tengo 32 años. Me gustaría entrar a la casa de Grand Hermano Tucumán para tener una experiencia distinta. Coca-colero. Coca-colero. Mil pesitos la coca. ¡Vamos, vamos! Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, hoy el motivo de este video es para presentarte de un influencer de Tucumán que te está dando que hablar. Sin más palabras decirte, él quiere entrar a la casa de Grand House Tucumán. Bueno, si te acercas un poquito para que se presente él, ahí estamos. Hola, chiquita, ¿cómo está? Mi nombre es Martín Álvarez, de acá de la Estalita de Fortal. Bueno, el objetivo es entrar a la casa de Tucumán House. Es a andar para ayudar a algún merendero de la Estalita. Y bueno, esperamos que... Alfa. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Zahid Amirtale, más conocido como Cristian Tale o el peluquero bailarín. El turco. El peguín. Y bueno, quiero entrar a la Grand House Tucumán para experimentar cosas nuevas. Me encantaría, me encantaría probar, ¿no? Hola, buenas tardes. Me llamo Camón Trejo, tengo 26 años. Soy de la Estalita. Bueno, quiero entrar a la... ¿Por qué grababa el fondo? Poder cambiar mi forma de vida y bueno. Mi estrategia de fuego sería poder participar, demostrar lo mejor de mí y bueno. A ver si puedo tener la posibilidad de ganar. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mildosa María. No sé cuánto es el premio, boludo. La hermosa. Espero que Dios lo esté bendiciendo. Eh, con la bendición de Dios, eh. Y participar en el Grand House de Tucumán. ¡Grand House! Para poder darle con todo. Soy una persona alegre y que me adapto a cualquier cosa. Hola, soy Bandida777 y este es mi casting para la Grand House Tucumán. Tengo 19 años. Vivo actualmente, vivo con mi mamá y mis dos hermanos. Tengo dos trabajos. Me gustaría entrar a la casa, a la Grand House para tener nueva experiencia, conocer gente. Me gusta el deporte, me gustan los animales, tengo un perrito tatuado. Él es mi hijo, Tutuca. ¡Tutuca! Ya está, que gane. Aguante, Tutuca. Muchísimo, los animales. Aguante, Tutuca. Hola, mi nombre es Ismael Martínez. Tengo 21 años. La razón por la que desear estar en la Grand House es porque quisiera experimentar algo nuevo. Ya que nunca estuve anotado, nunca me inscribí. Si llegara a ganar el premio, lo usaría para... Amigo, no sé qué piensan, o sea, no sé, para mí piensan que el premio es como de gran hermano, boludo. Y no, no, Ura, para nada. Mantener a mis 14. Están buscando sponsors, así que vayan pensando que va a ser... Hermanos. ¡14 hermanos! Estamos 14, pero que se mantengan ellos, que se busquen un labor. Razón. De una banda. Hola, mi nombre es Maximiliano Celis, más conocido como Harry Tattoo. Soy tatuador del carácter de Miguel Tucumán. FURIA. Me preguntaron qué haría con el premio y creo que lo usaría para las dos personas más importantes que tengo, que son mi mamí y el amor de mi vida. Mira, se nos va a dar el premio a mi novia. ¡Yeah! ¡Hola! Bueno, este es mi casting para Grand House Tucumán. Me río porque en serio mis amigos dirán, por fin me estás haciendo loca. Me llamo Lugones Lurres Camila. Tengo 23 años. Estoy por cursar mi último año en Tecnicatira en la industria de los alimentos. ¿Por qué me gustaría entrar a Grand House Tucumán? ¡Tenganme, ¿verdad? Más que nada para crecer a mis seguidores. O sea, literalmente les chupo un huevo entrar o no. ¿Quién es eso nada más? Y en Instagram, ya que son una de las plataformas donde más seguidores tengo, y sería más que nada una linda experiencia. No sé, no sé qué será, es la primera vez que hacen esto. Yo me cae de risa, no quiero ofender a nadie bien. O sea, si los vi y me arregué fue porque me causó gracia nada más. No por algo en específico, pero me divertí bastante. Fue increíble.